Ahora, ¿qué es la sintaxis que hace parte de la gramática también? Es la forma como se ordenan, coordinan y subordinan las palabras y sus relaciones dentro de la oración. Aquí puse un ejemplo. Ricardo camina todos los días. Vamos a analizar esta oración. ¿Quién camina? Ricardo. Esto quiere decir que Ricardo es el sujeto. ¿Y qué hace Ricardo? Camina todos los días. Y fíjense que ahí tengo una acción que es caminar. O sea, hay un predicado. Hay una oración con sentido completo. Predicado camina todos los días. Al sujeto de una oración, cuando ya vamos a analizar sintácticamente una oración, al sujeto lo vamos a llamar sintagma nominal. Y al predicado lo vamos a llamar sintagma verbal. Vuelvo a poner el ejemplo de Ricardo camina todos los días. En este caso, Ricardo es el sintagma nominal. Y el sintagma verbal es camina todos los días porque su palabra principal en este sintagma es un verbo. Bueno, en la gramática, digamos que a grandes rasgos existen las categorías gramaticales. Aquí tenemos que organizar las ideas en cuanto a que cada palabra de nuestro idioma pertenece a una categoría gramatical de acuerdo a su función o la intención dentro de la oración. Todas las palabras pertenecen a alguna categoría gramatical. Ninguna se queda por fuera. Entonces, para poder analizar una oración como lo que acabamos de hacer con Ricardo camina todos los días, debemos conocer cuáles son las categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Son sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. ¿Qué pasa con las categorías gramaticales? Es que si yo hago una oración, efectivamente puedo analizarla categóricamente indicando a qué categoría gramatical pertenece. Los niños jugaron en la calle. Los es artículo. Niños es sustantivo. Jugaron, que es el verbo. En, que es la preposición. La, que es el artículo. Y calle, que es el sustantivo. Y, si lo analizamos sintácticamente, nos preguntamos, ¿quiénes jugaron en la calle? Los niños. Esto quiere decir que los niños es el sintagma nominal de esta oración. ¿Y qué hicieron estos niños? Jugaron en la calle. Esto quiere decir que el sintagma verbal es jugaron en la calle. Hay otros sintagmas dentro de una oración. En este caso, de lugar. Sintagma adverbial de lugar. Porque me está indicando dónde jugaron. Y todo lo que me indique dónde corresponde a un sintagma adverbial de lugar. Que es en la calle. Ese en la calle está compuesto por la preposición en, el artículo la y el sustantivo calle. Dependiendo de la información que me ofrece la oración o de la intención o del grupo de palabras que me quieren dar una información adicional. Las oraciones pueden contener sintagmas. Por ejemplo, el sintagma nominal que tiene como núcleo un sustantivo. En este caso, puse como ejemplo las clases poderosas. Aquí, la palabra más importante es el sustantivo que es clases. El sintagma verbal tiene como núcleo un verbo. Compran regalos. ¿Cuál es la palabra aquí que me corresponde a un verbo? Compran. Por eso esto es un sintagma verbal. Todo. Compran regalos. El sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo. Digamos que es una palabra que si encierra a otras palabritas, lo puedo convertir en sintagma adjetival. En este caso, más importante. Más no es un adjetivo, es un adverbio de cantidad, pero la palabra importante es un adjetivo. Por lo tanto, entre estas dos palabritas componen un sintagma adjetival. El sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican los adverbios para acordarnos cómo se clasificaría a su vez el sintagma adverbial. Como ejemplo, puse bastante lejos. Bastante quiere decir cantidad. El sintagma preposicional es un sintagma nominal precedido de una preposición. Casi siempre el sintagma preposicional va a llevar un sintagma nominal. Decimos acá en el banco del parque. Entonces, claro, es un lugar en el banco del parque. Estoy sentado en el banco del parque. Pero en el banco del parque tiene una preposición que es en. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto en el banco del parque es un sintagma adverbial de lugar. Pero ese sintagma adverbial de lugar contiene un sintagma preposicional que es en el banco del parque. Además de él, también es un sintagma preposicional. Con mucho gusto esta presentación y cualquier cosita se pueden comunicar por mis redes sociales. Muchas gracias y chao, chao.